Hola, muy buenas señores que os encontráis, espero que os encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, aquí acompañado de mi queridísimo hermano Hachi, del canal Hachi Fan de Queen, tenemos aquí unas cuantas cajitas, unos cuantos sistemas, unas cuantas videoconsolas, vamos a ir comparándolas, pero sobre todo por presentar lo que a esta maravillosa videoconsola, por favor muéstrala, hermanito, suena todo por dentro, ¿qué ocurrirá? Dios, la caja de la Atari Video Computer System, conocida como Atari VCS o también como en los chistes Atari 2600, bien, y la caja pues tiene como un millón de detalles, ¿no? Es un poco lo que queríamos hablar, de cómo han cambiado los tiempos, las consolas, esta videoconsola se puso la venta en 1900, me parece que es 77, no sé, pero aquí en España un poco hasta el año 81, en el 81, o sea, llegó un poco tardecito, ¿no? Los de correo en aquella época, Seur y demás agencias, pues al parecer no había Amazon, ¿no? Y la cosa estaba más complicada, llevaba, pues solo cuatro años tarde, y un poco, bueno, enseñé un poco más de cerca lo que es la caja para que vea la gente, los detalles de la caja, los bonitos que son, para que veáis lo que representa, así que se vea más o menos ahí de cerca, lo que representa toda esta gentecita con estas letras, todas estas fotos de niños alucinando, aquí hay un niño oriental, aquí hay otro pelirrojo, seguramente de padres irlandeses, aquí están dos abueletes jugando al Atari, no me lo imagino mucho, pero bueno, aquí está el mismísimo Superman, aquí está un señor asustándose jugando, aquí hay un muchacho alucinando, con pelo a lo afro, aquí hay un señor bigotudo, aquí hay como dos pelado escupidera rubios, bueno, esta pegatina un poco nos tapa, pero bueno, todo muy bonito, muy bien, y a ver por detrás como es, lo que es la caja, es igual, exactamente igual, por los lados también colorido, hay colores por todas partes, bueno, por los lados están los cartuchos, de acuerdo, eso, eso moda, bueno, para que veáis el cambio de los tiempos, ya puedes dejarlo encima de la misa, ahora va, aquí pone que Atari, aquí pone que el Atari es la computadora que complementa el televisor de su hogar, que complementa el televisor de su hogar, o sea, ese es el anuncio, es que está en español, con Atari usted puede formar su propia colección de juegos con cassettes game program, oh, cassettes game program, cartucho, en realidad, esta caja también contiene la cassettes combat game program, con 27 variantes de juegos repletos de acción y dos pares de controles de palanca y de raqueta, oh, el combat es este de los aviones de las palcas, el que iba chocando y lo que decíamos nosotros de cambiar de modo, el juego video computer system de Atari ofrece los siguientes, sonidos que parecen reales, bueno, a ver, reales son, no son imaginarios, luego, puntuaje indicado en la pantalla, que menos, varios niveles de dificultad, creo que son mentiras, yo, no se yo, color nítido en los televisores a color, bueno, pero no creas que la pilla con el suelo, y no se requieren pilas, está muy bien, está bien, bueno, pues ya sabemos la información, que pone Spain y Sudamérica, interesante todo, vamos a abrirlo ya, vamos a abrirlo, aquí está el control, el control típico del Atari, no sé si vosotros lo conocéis ahí, claro, aquí lo acerco un poco, este tipo de enchufe que tiene la Atari, tiene como nueve agujeritos, es el mismo de la Sega Master System y el mismo de la Sega Mega Drive, o sea, este mando funciona a la perfección en una Sega Mega Drive, eso sí, solo tiene un botón de acción, y uno de Mega Drive o de Master System funcionan en un Atari. Ah, una cosa, bueno, pero para jugar al Sonic, sí, sí, para jugar al Sonic sirve, y, bueno, estos banditos, pues están chulos porque, bueno, un poco, bueno, esto es como un joystick, ¿no?, se veía mucho, ¿no?, en los capítulos de los Simpsons o de series clásicas, así manejándolo, así, cogérmelo con la mano izquierda y dándole al botón con la derecha, y un poco también recrea lo que eran los Joysticks de los Solanatacánicos, ¿verdad?, tipo raqueta. ¡Uf! La controla estábamos. Este, claro, este, que hayas... Este viene, este viene, este viene linkeado a la puerta. ¡Oh! Están unidos. Sí, 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 sí. Lo que sale de este, salen dos cables. No vale no pelearse, ¿no?, con ellos, a las manos. Pero, ya sabéis, bueno, parece como un walkie-talkie. Tiene aquí el botón, y esto, ya sabéis, pues se va girando. Esto es para jugar al Pong, sobre todo. Va girando, o al Space Invaders, en todo donde hay una... un objeto moviéndose así en horizontal. En el eje Z, y ahí va se moviendo así. ¡Uh! Las ruedecitas. Pero esto está muy bien, porque el control está muy bien. Es casi totalmente analógico. Y se movía muy bien. Otra cajita con otro mando. Pero esto es al Marcel, esto es añadido. Esto es una marca mercadona. Hacendado. Es el mando hacendado. Viene un joystick. Un joystick. Un joystick. Sí, un joystick de toda la vida. Porque tienen el botón, encima de la palanca. Esto es para jugar a violencia, si se podría. Esto, hasta mediados de los 90, estuvo muy de moda, esta clase de mando. Ya se ha perdido bastante. Exactamente. Parece que está disparando ahí desde una cabina de un piloto de Aminon. Y está abajo. A ver. Es que las comparaciones son. Ahora hacemos una comparación con cajas, para que veáis. Aquí están. Bueno, esto... Pero lo primero que tenemos que decir, ¿verdad? Es que esto pesa poquísimo. Pesa bastante poco. Y luego, bueno... Bueno, vamos a quitarle el cable este. Vamos un poco a desembolearlo. Creo que es de madera. Un revestimiento de madera auténtico. Un revestimiento de madera que, bueno, recuerda... A mí me recuerdan a los coches, precisamente de los 70, de los 80. Lo que es el salpicadero de los coches caros. Que se encendía en color o chulo. Black and white, ¿no? Ah, es un BWB. ¿Quién iba a tener que jugar en blanco y negro? Las televisores, ¿no? Segundo. Selección del juego... Y... El res. 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 Perth Inobis. Yo creo que eso no funciona, ¿no? Y poco más. Y esta es la clavija del Power. Pero fijaos qué bonito. Aquí viene... Si, lo que me atan. Esta película me la ha prestado un amigo que trabaja en Onda Jaén, que se llama Rafa Ross. Enviamos un saludo y él me dijo que cuando la compró en su época era en el año 82. Personalmente, cuando él tenía 13 años, pues... Que era prohibitiva, costaba una pasta. Si. Se refirió meses para poder ahorrar. Hay que decir... No costaba como luego costó ni la Mega Drive ni la PC, o sea, costó mucho. Exactamente. El Atari, hay que decir que es una de las videoconsolas más caras de la historia. Eh... Con la inflación y tal, pues estaríamos hablando de unos mil y pico euros. A día de hoy. O sea, esto es bastante más caro que lo que fue la Playstation 3 de salida, por ejemplo. Carísimo, carísimo. Pero claro, se vivía la época de oro en los salones recreativos y de videojuegos como, por ejemplo, el Space Invaders. Todo el mundo quería jugarlo en su casa. Esta videoconsola permitía, pues bueno, su versión. Creo que el Space Invaders tiene que estar por aquí, a ver. ¡Oh! ¿Este cuál es? Sí. Bueno, pues este se llama Game Program. Efectivamente, este es el Combat. Este es el de el tanque y los avioncitos, que podían jugar a dos jugadores. Ultra sencillísimo. Es que son como muy simples. Pero bueno, estaban bien. Aquí pone... Pal! Made in Taiwan. Muchas cosas venían de Taiwan. Un capítulo. Y aquí... ¡Oh! Y aquí está... El Space Invaders. Que es lo típico, que viene la pegatina. Esto es como en los juegos de NES, de la Nintendo NES, que viene en el mismo cartucho la pegatina del jueguecito. No sé si... Se aprecia. Pero preciosa la pegatina. Una nave alienígena marciana. Allí vienen todo lo de los marcianitos del Space Invaders. Use with joystick controllers. Use with joystick controllers. Hombre. No va a ser mediante telepatiz. Y no pone la marca de la calle. No pone Inglises. No pone Atari. No Atari. Ah, no, mira, mira. Pone Trademark of Taito America. Taito. 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 Es el Pitufo. Dios mío. El Pitufo. Esto es más... No sé si es pirata o lo que sea. Pero aquí ya esta pegatina es muchísimo más chunga. Está como pegada. Bueno, está medio despegada. Bueno, eso será por el paso del tiempo. Pero aquí no se ha encurrado mucho el dibujo. Desde luego. Parece como la pegatina de un fosquito. Pero el Pitufo que tiene algo que a ver con los Pitufos. Sí. Un poco de Pitufo. De Atari. De Atari. De Atari. Bueno, nosotros lo imaginábamos. Están chulos. Están chulos los cartuchos. Pesan nada. A ver, aquí. Ahora le he hecho una maravilla. Ahora he hecho ajena. Jajaja. Esto no necesitaba instalarse en la consola ni nada de eso. ¿Ese cuel es? Battlezone. Battlezone. Este tenía creo que también su versión de recreativa. Que tenía como una versión que era como en 3D. Pero claro, la Atari no tenía tanta calidad como para ofrecerte eso. Explosive Arcade. Arcade del 83. Entra de tú. Entraemos. Oh, Battlezone. ¿Hay más? Sí, no pillamos más. Hay muchísimos más. Pero bueno, esto... Esto vale una pasta danza. Un poco que él lo sabrá, ¿no? Sí. Me la veis de John Cuerdever. Que se hace bueno. Ah, vale, vale, vale. Ya mismo llegan los GEOS. Wizard of War. Qué nombre es más chulo. Pero di las marcas para saber. Por ejemplo, el Battlezone. ¿Y cuál es? El Battlezone yo creo que es de Atari. Ah, es de Atari. Y este también. Es de Atari, ¿no? Sí, sí. Que a veces la pegatina viene de una manera y a veces viene de otra. Sí, sí. No, pero esta es copyright. Vali Midway. Vali, que era una compañía, me parece que era de máquinas de bola. Y Midway, eh, Midway. Pero este es la primera. Por Dios, Jungle Hunt. Este ya es más complicado. Este fue... Todo medio famoso y que... Pero bueno, en su época le gustaba mucho a la gente. Este es otro arcade muy famoso. De Tainto, América. Claro, qué chula. La carátula con un tío saltando. Es que no sé si... Si se va un poco lo que es. Ahí. Fenómeno. A ver, mete... Mete uno por... Mete este mismo en la Atari para ver si... Este está más nuevo el... No sé si se mete. O sea. Simplemente. Ya está. Ya está metido. Ahora está metido ahí. Ahí, ya estaremos aquí. La Atari para jugar. Dios mío. Al Jungle Hunt. Claro. Esto. Luego en diseño fotelera de videoconsolas. Pues intentaron un poco ocultar esta forma del cartucho. Salting Banking. La Nintendo NES directamente se metía dentro como si fuese un video. VHS. Y bueno, la Master System realmente no. Quedaba ahí como... Quedaba ahí como... Asomando. Por arriba. Pero aquí ya asoma mucho. Y esto es un tótem. Este es un gran clásico, ¿no? Este es el... Oh, sí. El Berserk. Este tiene muy buenos juegos, ¿no? Desde luego los más famosos. Berserk. Todos los cartuchitos. Se ven como malditos. Se provocaba muerte, ¿no? Pues no lo sé. Berserk. Sí, sí. Estaba de disparar. Este es un shooter de la época. Un juego de tiros de la época. Este tiene una forma diferente. Este es el famoso Q-Bert. ¡Hostia! Esto no sé. De la compañía Götzler. Otra de Máquinas de Bolas. Parker Brothers. Que eso directamente son juegos de mesa. Mira aquí lo pone atrás. Parker Brothers. Y sí, es el Q-Bert. El Q-Bert, amiguitos. El Q-Bert. Muy chulo. Muy chulo. Se estará desenfocando la cámara a muerte como diciendo... ¡Maldito! Y este... ¡Chulo! Este es... Human Cannonball. Madre mía. De uno a ocho jugadores. Joystick. Las etiquetas están chulísimas. Pero esto parece como la etiqueta de un vídeo VHS de la Guerra de las Galaxias. Human Cannonball. Que luego... La magia residía en las pelotinas y en las cosas así. Porque luego lo que era el juego era ultra sencillo. Aquí está. Aquí está. Aquí poco a poco. Y este... Bueno... Punto. Un clásico. ¡Ostras! Oye... El tío tiene... ¿Qué? El tío más boncete, ¿no? Este es Donkey Kong. Donkey Kong de Atari. Pero esto... Mi duda es si cada uno de ellos venía en una caja... Me imagino que sí. Y el tío a lo mejor las habrá tirado. Es que las cajas... Los de la Atari, la de la Nintendo, la de la mayoría... Son cajas de cartón. Este tipo. Exactamente. Son cajas... Seguras detractivas. Complicaditas de conservar. Entonces... ¿Quién se iba a imaginar ser mitómano cuando te estás comprando algo de actualidad o en aquella época? Ser un coleccionista. Está muy chulo. Pero para que veáis... Un poco lo que querían... Igual querían que fuese el marketing, la esencia y tal... Lo vamos a comprar ahora con otras marcas. ¡Mister Do! ¡Mister Do! Es que son un montón de videojuegos. ¡Qué chulo! Pero eso. Nosotros... Un poco la historia nuestra con la consola Atari. Nosotros teníamos una consola Atari. Así. Exactamente igual. Solo que en vez del revetimiento de madera. O era... Negra. Completamente. Exactamente. Negra de plástico. Que se conocía esa versión como la de Darth Vader. Y que tenía en memoria... 200 juegos. Hombre. Entonces nosotros no conocimos la Atari. Nosotros no sabíamos que se le podía meter cartuchos. Veíamos esto y decíamos... Bueno, ¿eso para qué será? Pero no sabíamos que se le podían enchufar cartuchos. Porque siempre jugamos a esos mismos 200 juegos. Que eran los más importantes por otra parte. Los de Activision y tal. Claro. Pero nosotros... ¿A ti te la regalaron? ¿El Tito Luis? No. El Tito Luis no. El Tito Tolo. ¿El Tito Tolo fue? Joder. Qué bien. ¿El Tito Tolo? ¿En tu comunión? Sí. ¿Tu comunión? ¿Que fue cuando tenía... CLA? Sí. En el 91. En el 91. Ya. Pasa el tiempo. Sí, ya. Podía haberme regalado la Master System. ¿Verdad? Incluso la me quedaría aquí. Que a mí luego me la regalaron. Sí. Pero yo en el 94. ¿Qué te podían haber regalado? Exacto. Ah, el 94. Hombre. Exacto. Bueno, aquí está otro videochess. ¿Sabéis cómo era el ajedrez de la tal? ¿Para cuándo llegaría, no? Lo que es la inteligencia artificial de este computador. Esto era... Esto en realidad... Pero parece estar roto ahí. Sí. ¿No? Porque aquí sobresale un... Sí, es cierto. Aquí no sobresale, es cierto. Pero esto en la época era carísimo. Había computadoras de estas de ajedrez que eran carísimas en la época. Este juego tenía que ser muy, muy caro. Y este que se ve que ya vuelve a cumpilar todo. Y el juego me cumpila la ropa. ¡Joder! Mira este de aquí. Aquí tiene como distintas switches. Hay como... Seis pipoticos para cambiar. ¿Viste tú a saber el porqué? Claro, para... Tiene una pegatina. ¿Elegir el juego? Claro. Decenas, unidades... Bueno, por aquí viene una combinación. ¡Ah! Flecha arriba, flecha abajo, flecha arriba, flecha abajo. ¿Eh? El enduro. Tienes… Machia... ¡Gooo! Machio... El enduro, buenísimo. El juego de moto. El enduro'S de moto o el de coche. No, el… El de coche… Ya no recuerdo Pero era, pero el de coche o el de moto todo eso era muy bueno. Vale, y aquí. ¡Mira! Yo creo que era de activisia. Se le da abajo, abajo, arriba, abajo. ¡Guamal! ¡Mafia! Se salió en el principio para PlayStation o algo, con lo cual... ¡Es el primer MAFIA REAL! Hombre, aquí hay muchos... Dragon Treasure, que es este de los santos, no, el de... Mace Craze, Cap Racing, Lunar Wands... Latour 5... No sé si es el juego real, muy legal con lo que quería, te entienda... No, porque no hay ninguna marca. Pone Made in Taiwan... No hay ninguna marca. Pone Games 64. Claro, nosotros teníamos muchos más, pero en memoria creo. Este estaba muy bien. Estos eran gloria bendita cuando los tenía. A ver si lo compréis ya después. Claro, esto hay que fijaos. Este es uno de los videojuegos malditos del Atari. ¡Uno de los dos malditos! El Pac-Man. El Pac-Man. Suenaba ahí... Mech, 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 mech... O sea, un sonido ahí más cutre. El juego era malo con ganas, pero esto vale una pasta gansa. Pero también... No, esto tiene que funcionar, eh. Yo creo que sí que... Ah, ¿no? No. A lo mejor no, porque también está rota la pestaña. Y... Y mira... LT. ¿Qué? No... Es el... Zaxxon. Es que le he puesto un asparatrapo aquí. Por ejemplo, que lo utilizamos para el rodaje de un corto. Estoy ahora... Bueno, eso está en el Atari. Me gusta que me diga el Zaxxon. Bueno... Ahora... Después lo utilizamos. El Zaxxon era... Es que claro, muchos de estos juegos eran un poco engañosos, porque ya sabéis, la calidad gráfica del Atari era muy sencilla, vamos a decir, por no decir simple. Y... Utilizaba lo que era el marketing de grandes recreativas de la época, de grandes arcades. Claro, el Zaxxon era un pedazo de arcade, precisamente, de SEGA, si mal creo recordar. Y era un batamarciano muy especial. Ahí con una vista isométrica muy, muy espectacular. Pero... La verdad... Era complicado. Era complicado. Aquí tenemos el Zaxxon. Y un juego clásico. La versión sería malísima, ¿no? No, la versión sería muy necesitaria, ¿no? No, la versión no... Es muy mala. Hombre, en la época se disfrutaría, pero... Eso ahora es... Un Supreme. La mayoría de los juegos. Zaxxon. Madre mía, lo tenía todo el tío. A ver... SEGA Enterprise. ¡Memoria no falla! ¡Bien! Ya no me va. Ya no me va. Bueno, es más que suficiente. Bueno... Que sepáis que ahora mismo encima de la mesa tenemos mucho dinero. ¿Esto funcionaría? ¿Se lo pusieran con el teléfono? Seguramente funcionaría, claro. Con el cable... Bueno... En ocena. Uff... No sé yo. Si estas teléas ya tienen cable de antena o no. Con el cable de antena. Tiene que tener ese. Pero no podía mover la telé. Ah... Es cierto. La televisora de tubo. No. Es cierto. Es cierto. La televisora de tubo. Pues iban perfecto estas consolas. Pero ya las consolas estas 4K de hoy en día. No sé yo. ¿Hasta qué punto? Bueno. Vamos ahora a comprar medianamente las cajas. Pues fijaos. La caja de la Nintendo Switch. ¿Cómo es? Tiene sus colorcitos. Eh... Pero no hay un niño negrito. Fernando. No hay un niño negrito. Ni un niño oriental. Ni un niño rubito. Ni uno pelirrojo. No. No hay nadie. Hay una mano. De una chica. Parece ser. Y... Y luego aquí. Si. Hay dos manos. Es decir que al lado hay una chica un hombre. O sea. Ni una pareja. Ni ancianos jugando. Siendo felices. No. No hay una pareja. No, no. Esto. Pues quieren transmitir otra clase de mensajes. Por ejemplo. Esta consola. Que quiere transmitir. Pues sobriedad. ¿No? Toda común. Se ha muerto, ¿no? Se ha muerto alguien. Jajaja. No, no. Bueno. Se ha muerto... El pasado. Se ha muerto. No. Bueno. Y aquí por detrás. Viene un poco la imagen del minimalismo. Una tele. Una pared. Una mesita. Y la consola puesta. Pues todo como muy elitista. ¿No? Entonces. Pues la sobriedad. Luego está. Pues la caja esta. De la Sega Mega Drive. Esto ya nos vamos atrás. A los 90. Y aquí ya. Pues jugaban más con la imaginación. No. Pero ahí si vienen los juegos. Ahí atrás. Y aquí. Pues claro. Ya vienen. Los jueguecitos. Es que debería haber. Bueno. Hay un juego. Hay un juego. El Forza. Así es. Pues ya está. En el de la Nintendo Switch. No hay nada. Te lo tienes que imaginar, ¿no? Exactamente. Pero aquí. La gente cuando compre el juego. La Switch no sabe. Y me estoy informada, ¿no? Sí. Exactamente. Pero aquí lo pones por detrás. En la parte de atrás también hay pegatina. ¡También hay pegatina! ¡Ha querido hacerlo! Pero sí, sí. Es que de verdad que la caja. Es como para enmarcarla. La de historias que hay. Que están ocurriendo en esta caja. Muchas historias. Hay mucha gente. Los abuelitos. Los niños. De todas las etnias. Está muy bien. ¡El bigotudo! Parece un jugador de hockey. Y una vez. Un momento. 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 Por todas partes hay detalles. O sea. La caja te podía dar. Ya directamente. Un ataque epiléptico. Simplemente verlo. En el escaparate. Está bien. Es que. Eh. Ah. También hay niños pequeños. O sea. Que es como para todas las edades. Sé. Oh. Video Computer System. Computer le daba mucha fuerza. Aquella época. Sí. En 81. No hay poca gente tenía un ordenador. Nadie. De las oficinas. Bueno. El rico. El hijo del mini. Sí. Está bien. Está bien. Pero. Lo que me pregunto. Es si estos juegos se corresponden. Estas imágenes de estos juegos. Se corresponden con su juego. O sea. Si son los verdaderos. O sea. Este. El golf. El de la carreta. El de la carreta. Sí. Sí. Bueno. El de la carreta. El de la carreta. El de la carreta. No. El de la carreta. O te compro un poco y ponen chess. Y luego si es de la carreta. No ves la carreta. Exactamente. Bueno. Lo mágico es este. El revetimiento. Este de. El revetimiento de madera. Y bueno. Ya por terminar. Por culminar el video. Ya que han visto la gente. Todo lo que es. Historia viva de los viejos. Cuando habláis del chiste típico. Que era más viejo que el Atari. Estamos hablando de esto. Que es la. Primera videoconsola. Más o menos. Que llegó. A través de nuestras tierras. Española. Eh. Que la fuera primera videoconsola. Es la. Vendida de España. Yo diría que sí. Porque la Magnavox. No creo que. La Magnavox. Yo creo que no. Pero bueno. A lo mejor. O si. Alguna de las maquinitas. De Pong. De los años 70. Que se lleva. No tiene ni idea. Esto es lo más antiguo. No sé. Pero bueno. Que la fuera. La primera videoconsola. De la historia. Ya sabéis vosotros. Que no es el Atari. Si es nada más claro que no. Bueno. Que. Ya por terminar. Pues recuerdos ¿no? De nuestros recuerdos. De la Atari. Que eso. El revistimiento. De manera mágica. Pero no que impresionante dieron. Cuando la tuvimos. En casita. Hombre. Cuando la tuvimos. Pues. Muy divertido. Y tal. Pero lo cierto es que. No. Tampoco no. Nos extasiamos. Jugando allá. Porque como ya. Llevábamos. Tres años. Por lo menos. Jugando a dos vicios. Como recreativos. Al doble dragón. Al final final. Al final. Al final. Al final. Al final. De fútbol. Al Superman. Como que. Los gráficos. Por ejemplo. Los gráficos. Del Superman. Que estaba dentro. De la memoria. De la Atari. Y los gráficos. Del Superman. De arcade. Al cual. Llevábamos. Dos o tres años jugando. Diferían un poco. Si. O el juego de boxeo. Que era divertido. Pero claro. Estando en Street Fighter. Exactamente. Pero bueno. El juego de policía. No estaba mal. El del ascensor. Y había algunos. que estaban por acá. De hecho. Sobre todo. Los demorcianitos. O sea. Un poco. Nosotros jugamos. Como si hubiésemos tenido. Una tarrina de la Play. O sea. Lo que hacíamos. Jugar. Durante. No sé. Cinco minutos. A un juego. Y luego. Ya pasábamos. Empezábamos. A dar aquí. A una de las. Pero hay algunos. Que creo que. Ni siquiera. Llegamos a tocar. Porque. Tenían una pinta horrible. Pero otro. Era un. Muy chulo. El de. El de. Los polos. El de dispararle. Luis. El de comerse mucha comida. De la buca esa que iba comiendo. El de las aviones. Evidentemente. Cae el River Rere. El del submarino. Para rescatar. El de. El de. El balta marciano. De. 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 Lo. un montón pero bueno pero tenía un punto misterioso por la noche en una habitación una altura en verano y paralizo varias horas por solo el reflejo de la pantalla en la cara es una imagen que da bastante bien cosa que vamos a explotar en el cortometraje es verdad que el hermano está preparando un cortometraje muy chulo de terror que tiene que ver con los videojuegos que ya mostraré en el canal pues nada señores que lo paséis muy bien con los videojuegos esto es lo que ha sido la atari 2600 atari vcs que es su verdadero nombre atari videocomputer system más juegos más diversión ah pero aquí no, ah si mira aquí pone 2600 modelo número 9XX2600A esta unido aunque no quiera si el cable de antena no? aquí está el cable de HD ya preparado por si queremos ponerlo pero no he encontrado el conector HD en la atari no, en la atari todavía no había HD me parece a mi bueno seguramente no bueno vamos a tratar de conectarlo a esta tele plana vamos a ver cuánto tarda más o menos en conectar la atari que esta videoconsola era muy puñetera y hasta ver la luz de lo que es la instalación va a tardar un buen ratito este señor conectarlo de la izquierda será el 1 si tu creo si knife controller ah right controller left controller izquierdo o derecho esto te clasificaba por tu ideología no? por si era el número 1 o 2 qué bonito qué bonito qué bonito bueno pues y ahora como se enciende aquí no hay ningún pipotico que te indica que está encendido si no hay ningún pero pone un cartucho no hay ninguna luz ah esto no tiene memoria nada no tiene la pantalla de atari así en plan esto es lo típico de las videoconsolas de aquella época te tirabas 3 horas en vez de en actualizaciones en encontrar el canal en la puñetera televisión una vez que encontraba el canal era como si se te hubiese aparecido la virgen porque generalmente era por pura chorra casualidad absoluta a ver espérate esto después de haberle dado a buscar canales de nuevo tenés que volverlo a memorizar armando un follón en las teles aquellas antiguas y al final la puñetera videoconsola funcionaba que no mueve moriremos todos aplicaciones están aplicaciones que haga mejor contacto me parece que no hay sonido ¿verdad? a lo mejor es que hay que alentar a ver, dale ¡HOSTRÍAS! a ver Ramón vamos a grabarte aquí ¡eh! te ha pegado ahí un brinco vale y ahora estoy jugando muy bien si, si, si jungle ha no hay que me pare ¡Dios mío! tiene 400 puntos ¡qué guay! no es muy difícil ¿tú qué va? a 1080p por lo menos ¿tú qué va? a 1080p por lo menos para... coger aire ahora vas nadando con los cocodrilitos los cocodrilos no me hacen nada así es te muevo un rollo ¡está bien hombre! ¡ahora! fijaos 4k ultra 4k diría yo bueno que voy a jugar vamos para allá fijaos el mono el mono no es como el original es como la galleta de jengibre ¿verdad? esto que vosotros veréis ultra cutre y que en fin esto era el sueño de cualquiera en aquella época o sea que... hay que tener en cuenta que el deporte nacional de los niños en aquella época era tirarse piedra entre ellos tirarse piña en fin lo que era violencia entre ellos para poder soportar las tardes de... en fin vamos para allá funciona... bueno eso a funcionar suena un poco a muerte ¿no? va a ser otra dimensión de esa o lo que sea moriremos todos el sonido es muy agradable ¡ostria! te has pegado vamos para allá sonido agradable de presentación para que música ni nada teniendo este sonido que hace que muchas neuronas peten vale... si le doy... que guay... ya si me siento como un avión ahora si... está descendiendo, ascendiendo... oh... no ha ascendido lo suficiente ha fallecido si, tenía que pasar por lo negro pero no estaba a la suficiente altura pero... a suficiente altura, corre, cógela ahí, ya ha pasado por él eso se suponía que era como un puente o un... lo que... vaya fuese, yo que sé ¡Dios mío! ¡Qué sensaciones! oye, cada vez que explota... ahí, el ataque epiléptico está servido en bandeja de plata o sea, este es el Saxon ¿no? bueno... Saxon era en perspectiva isométrica tenía... cierta... antes ha funcionado con el... con el botón de la izquierda y ahora funciona con el de arriba ¡Pues mío! los sprites... cualquiera sabe lo que representan vas bien, vas bien... ¡Has fallecido! o sea, el Saxon te va a pasar el final te va a pasar el final si estos juegos generalmente no tienen final hasta el infinito es un concepto que yo no entendía de pequeño digo yo, pero ¿cómo no puedes tener final? pero cuando será final algún día acabará si juego lo suficiente porque no están a la altura correcta están más bajitos que tú pero ¿por qué lo sabes? están más bajos que tú se supone ahhh eso queda... un mierdón un zorullo un zorullo espacial se llega al final oh, un tío oh, el difícil el difícil a tomar por culo ¡Suscríbete al canal!